Hola chicos cómo están hoy día en China Online vamos a ver The Witcher así que bueno sin más presentaciones y sin más discusión vamos a entrar en esto y una vez voy a bajarlo un tantillo en el fondo y ver qué tenemos para hacer el día de hoy en el último episodio si no me equivoco ayudamos a nuestro querido amigo Roach y toda la colonia junto al puente de ruido que está al este de Arigobo, el sábado que es otra isla esto esto aquí había una misión pero unete con Triss, esa misión, misión secundaria pero Triss siempre es sexy y bonita y hay que ayudarla en todo lo que ella necesita esto lo vamos a ver espero que lo estén pasando bien con mis videos sigo luchando, luchando, luchando con mi canal para mantenerme al día e intento traerle la mayor cantidad de juegos diferentes posibles definitivamente no siempre se puede pero se hace lo que se puede y intento lo mejor siempre es es mi tío de acá nunca va a salir de aquí porque es un pequeño un 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 Vamos a ver, esto debe de ser en Noddingrad, definitivamente, si es en Noddingrad, nada que nada, vamos a cruzar esta frontería Amo este juego, y muchos que juego en mis videos los amo también, pero este más especialmente que los otros Bueno, hay otros también que son especiales, aunque suene medio nerd, pero creo que es mi hobby favorito La historia, sí, este juego es realmente larguísima, para mí es muy interesante, hay mucha gente que a lo mejor se aburriría o simplemente no lo terminaría Yo en mi caso, cada vez me gusta más, ya voy y se los he dicho muchas veces, voy muchas horas más de 160, o medio, y tengo una cantidad exacta porque no puedo ver, pero... Más o menos sé lo que he jugado, y sé... No, de juego, creo, entonces, este tipo de ya no tiene plantas Pero bueno Eso, y... Let's go Eso no es tan alto como el... Si lo vemos por el hecho de que hay misiones para nivel 30 Ya... Eh... Me falta mucho Mucho, mucho Y... Miren, por favor Siempre me agrada... Hoy... En este caso te puse al chico Siempre me agrada encontrarme con este tipo de... Son difíciles de matar... Son difíciles de matar... A pesar de que... En nivel 16... Siempre me generan... ...referencia... Y es más triste sobre todo porque... En nivel 15... Eh... Eh... Otra persona... No te mataría... Eh... Bueno... No te mataría... Pero... Yo sí la basta... Y los espectros solamente aparecen de noche... Hay varios tipos de espectros... Eh... Pero generalmente solamente aparecen de noche... Entonces... Igual... Te dan un poco de experiencia... O... Que le puedan servir... Para crear ciertas cosas... Para crear ciertas cosas... Vamos a... Yo... No me dejan... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le deciden... No hay un mage... No hay un mage... No se puede entrar... No hay un mage... 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 ¿Por qué... No se ha cerrado... Los brujos, ni a los magos, ni a nadie los quieren cuidar. Desculpe, no tengo el pasado. No lo harás. ¡Suscríbete! Espérate. ¿Cómo obtengo uno? Empecemos por hacer una ofrenda a la iglesia. Luego necesitas tres seres puros para confirmar... Dejadlo pasar. Aquí están sus papas. ¿Qué? Pero ¿dónde...? No tu preocupación. Volvamos a tu poste. ¡Ja ja ja! Me dejaron pasar, hijo de la verga. Recuerdos de Siggy Reuven. ¿Y ahora se pusieron cabrones? ¿Estos tipos son unos cabrones? ¿Quién es que no dejan pasar a los magos? Yo les echo todos los favoreos, todas las misiones. Todo lo que les echo a ustedes. Los hijos de su mamá. Que deberían matarlos a todos. Hacer lo que se merecen. Por lo menos. Eh... Qué huevada más loca. Qué huevada más loca. Qué huevada más loca. Ah, algo está pasando. A ver... A ver, veamos. Son realmente... Es raro que están paradas. Ah, ahí es Maga. Seguramente... ¿Qué? ¿Qué pasa? Por acá. No voy a dejar que la cantana Triss. No voy a dejar que la cantana Triss. Pero yo pagué en advance. En el mes del mes. Ya lo hiciste. Pero ya pagué el precio antiguo. Los riesgos son más grandes ahora y así deberían ser los recompensos. No voy a dejar que la cantana Triss. Ten. Las manos ya. O si lo quedas. Y o si. No necesitas lo que sea. Quiero hacerlo. Arriba tus cosas y vamos. No, no vamos a ir. ¡Solviendo! ¡No! No te la vete ya, güey. Cuando necesito tu ayuda, lo pediré. ¿Qué? ¿Estás estupido? 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 No. Pero ellos esperaban la calda. No, 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 no. They stop anyone who seems even slightly suspicious. Mostly it's common folk with rabbit's foot charms or lucky horseshoes. But sometimes they get it right. Arrest actual mages. Hi, Tang, you forgot about your fellow mages. Saved yourself instead. Would you abandon Vesemir, Esko, Lambert? Leave him behind just to save your own skin? Me entiendo que estás preocupada por mí, pero no puedo simplemente levantar y dejarlo todos. Sé lo que espera a los que caen en las manos de la cintura. ¿Cómo puedo ayudar? Todo está deslizando. No sé dónde empezar. Me debería llevar todos los magos a las docks de pronto. Llegarlos a este barco. Pero Berthold y Anís no tienen que aparecer en el punto de encuentro. No es fácil llegar a la portada. Hay muchas guardias en las calles. Así que no vamos a llevar las calles. En caso de problemas, todos nos vamos a encontrar en la Kingfisher. Hay un pasaje en los sewers de la cintura, y aparentemente esos pueden llevarlo a las docks. Sé que los sewers de Novigrad no van a ir a los hunters allí, pero eso no significa que estará seguro. Por eso estoy preguntando por ti. Yo necesito que encontrar el camino a las docks, aclarar el camino para los otros, y hacerlo rápido. Los hunters podrían arreglar nuestro plan en cualquier momento. Berthold y Anís, ¿quiénes son? Un chico. Él es un alchemista. Había una práctica en Gildorff. Ella estudió en Aretuza. Estoy preocupada que los que hiten podrían convertir en ellos. ¿Ves? Mis hostes no eran todos mal. ¿Ahora entiendes mi predicación? Hmm, ayuda también y poner a todos los otros en riesgo. O ir directamente a la Kingfisher, abandonar a los dos a una cierta muerte. ¿Qué hago, Geralt? Nosotros deberíamos ayudar a Anís y Berthold. Para que los escribieras así, sería genial. Bien, pero entonces tenemos que ir ahora. El horno se desplazó. Vamos a ayudar siempre, si me ayudo, termino teniendo el corazón blando y me terminan convenciendo para ayudar a todo el mundo. Y me utilizan y nunca, nunca, nunca me pagan. Pero bueno, o sea, sí me pagan, pero ya no. Ya me han utilizado más de una vez, así que una vez más. No creo que sea el problema. Vamos, seguimos. Ah, sí, vamos a ver, hijos de la verga. A ver, soy en nivel 14. ¿Qué? No debería de agarrar, la verdad. Tengo el tema del sobrepeso. Si me da sobrepeso, voy a tener algún espacio. No debería de agarrar, no debería de agarrar, no debería de agarrar. No debería de agarrar, no debería de agarrar, no debería de agarrar. No debería de agarrar. No, no, no. ¡A la hora de ir! ¡A la hora de ir! Ha ha. Ho ho ho. ¿Estás bien? ¿Puedes ir? Sí, sí. No me voy a dejar aquí. No me voy a ir. ¿Pertal? ¿Vas visto lo que está pasando ahí? Ellos nos detenen antes de llegar al porto. Nos detenen y nos matan. ¡Nos vamos ahora! ¡Go! ¡Going! ¡Gracias! ¡Nos tenemos que acompañarnos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, mami! Eh, bueno... Yo seguí el saqueador número uno, eh... ¡Vamos a viajar ahora! ¡Bajar! Bueno chicos, sigamos. ¡Sí! Estoy comiendo. Pero... No me voy a buscar, ¿eh? Y esto no hago llama. Y esto no llama. Llama. Ya la verdad no es... No saco nada votando algo, porque... Si voté... O sea... Una de espadas. ¿Puedo votar? Para bajar sobrepeso. ¡No! La verdad que no quiero. Ya está amaneciendo. ¡Stop! ¿Has escuchado? ¡Ahí! ¡Dos más! ¡Apájlos! ¿Has revisado los espacios debajo del Kingfisher? No. No pensé que debíamos tomar esa ruta. Pensé que hace un año, los guardiános se abrieron a los magos que pasaron en la calle. Ahora tenemos que liberar esta ciudad como ratos. ¿Tienes podrías quedarse? ¿Tienes podrías manejarlo de alguna manera? Los otros nunca lo harán sin mí. ¿Tienes los que violaron el puerto? ¿Tienes los que violaron el puerto? ¡No es en todo! ¡Era los no-humanos! ¡Era los soldados imperial! ¡Era la montaña en blanco! ¡No, dry hats! ¡No, sí! ¡Dorven Smith! ¡Dorven Bankers! ¡Dorven Bankers! ¡Dorven Bankers! ¡Dorven Red Fe! ¡Dorven! ¡Dorven Bankers! ¡Dorven Bankers! ¡Dorven Bankers! Es tan fiesto, es que me dices a los chicos ¿Qué diferencia es lo que ha hecho? Bueno... Me da la risa como lo convenci Ese skill lo subí hace mucho tiempo, que el skill para conversar, y no lo subí tanto la verdad, solo leí 3 habilidades, o sea, 3 posibilidades, con eso Podio como que, salvarme de varias ocasiones, que es este Que ilusión, y esto Modo señal alternativa, el enemigo objetivo se convierte en aliado durante unos instantes, sí, no te daño Eso es como que, los transformas para ti pero fue este el objetivo no se mueve hacia que eran mientras está lanzando a Harry, aumenta la eficacia de Harry el tiempo de lanzamiento de los años ese fue, no me quedo el tiempo viene ahorratísimo el tiempo viene ahorratísimo no guardsman o hunters en sight no guardsman o hunters en sight everything seems in order o we're too late damn it, you're here already you're dead, you're gone not your lucky day no 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 pero Ven conmigo Entiendo que Puede estar apenada Pero Ella fue la que igual Como dijo, bueno Vamos por los niños Por estos jóvenes En este camino, Geralt Un momento Tris, ¿qué sucedió arriba? Todo está bien? No Todo no está bien Geralt, espera un momento Necesito ver quién lo hizo Por las lágrimas, mi querida No deberías preocuparte Si te preocupes Si te preocupes Si te preocupes un poco No, yo nací ¿Tienes que te preocupes? No, pero estoy ayudando a los demás Tienes que me Tienes que me Tienes que te preocupes Tienes que te preocupes Tienes que te preocupes Tienes que te preocupes Tienes que hablar Tienes que hablar Y en todos los lados En todo el suelo Entonces, vamos a llegar A la portada Arak Arak No te preocupes ¡Aquí vamos a salvar el camino! ¡Escreverá nuestro camino! ¡Vas ver! ¡Escreverá nuestro camino y nos matarán! ¡Pero quizás! En este caso, nos mataremos con dignidad. ¡Señor armas en mano! No conectados a una pared, ¡señor a la gloria! ¡Escreverá nuestro camino! ¡Escreverá nuestro camino! ¡Escreverá nuestro camino! ¡Escreverá nuestro camino! ¡Escreverá un reódano, ¡En obvio que es una violencia! Est hemisphere un brazo, ¡Escreverá nuestro camino! ¡Escreverá nosotros! ¡Es no momento para Mr. Horm manageralists mas terminaront! ¡Escreverá nuestro camino! Completo! we Voy a terra Ch salt counter Todo está en orden con el barco. En mi camino. Nos reuniremos allí. Espero. Tris, ¿me quieres ir conmigo? No hay ofensos, pero... No hay ofensos. Deja de hablar y llevar el camino. No hay ofensos. 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 Tienes Radovid y la iglesia contra ti. No quieren magia. Vamos a... Ir a las cloacas. A limpiarlas para que ellos se puedan ir. Ya que no quieren a ningún mago en esta ciudad de Navigra. Porque... La verdad... ¿Verdad? 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 ¿Verdad, no? ¿Verdad? 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 Gracias por ayudarte. No hay necesidad de agradecerme. En verdad. No, hay. No sé cuánto significa. Para tener a alguien que pueda confiar en esta ciudad. Está bien. Será pronto. No se termina. No. Pronto. Las cloaquillas. Las cloaquillas. Las cloaquillas. Las cloaquillas. Las cloquillas. 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 Que bueno No quiero parar de ningún lado No quiero abrir ese lugar 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 Es solo un tesorillo Tenemos dos sendas Generalmente, bueno, en las cloacas que yo he estado No se, no hay tanto Así que nada Voy a estar con sobrecarga pero No vale la pena Encuentras camino a través del asco No hay tanto No hay tanto No hay tanto Todo está perdido Tranquilo, tal vez hay otro camino ¿Dónde? El pasaje es como un arro No hay un solo Escucha, hay un eco detrás de las paredes Y puedo sentir el aire que viene a través de las paredes Un biblioteca ¿Puedo sentir? ¿Qué... ¿Qué tiene que verla? ¿Qué? Gonzalo de Verso. ¿The poet? Jacob of Verasas La poetica ¿Qué tiene que saber? Próximos Solo a través de las escuelas Vamos a volver a uno después No, no Veremos Voy a dejar Díaz por el novigrad ¿Recuerdas? Recuerdas Recuerdas Decía Solo, que no hay tiempo Acerte Alicurada ¡Vamos, debemos acelerar! ¡Solamente mía! ¡Vamos a ver el libro arrepentido! No sé si sea solamente una edición especial Porque a mí no me parece Encuentro el camino a través de las... Encuentro el camino a través de las... Entonces chicos, bueno, vamos a sacar estos libros Que... Pueden ser... Triss, encontré un saludo Por un minuto pensaba que lo hacíamos hacer Hay unos guantes que trabajan bien Estoy pegando un poquito menos Pero... Hay que matar ese guante Un daño que... ¿Qué que hacía? Hay... 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 Si hay algo por aquí, voy a ir para investigar Está cerrado No puedo entrar para allá Está cerrado Para allá no hay... Ya está acá arriba La verdad es que bueno, no he probado muchas cosas Un lugar donde no creí Voy a... antes de ir behind nowhere ¿Qué haces? Al límite... O sea... Puedo seguir sacando así que de lo mismo, pero... Y voy a pegar una guardada Una guardada Y no sé... Aquí está la parte donde nos voy a aguantar Los que hay... Loos alrededor de la cara y las pernas Loos alrededor de la costura 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 de la costura... Ya... es que hay yo no puedo guardar no puedo guardar no puedo guardar no puedo guardar hay una bestia ahí O sea, bueno, mi misión no era para acá. No, no, no. Lantern still lit. Died recently from bites to the neck. A lesser vampire. Stay close to me. Vampirin? Vampirin? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, mi apartamento es chico, pero igual me da miedo ese río. Estoy solo. Vale. Thank you. Thank you. Axton. It's a cannon. A WHAT?! A bamboo fire. Close your chest! ¡Gracias! Nunca lo voy a... o sea, que he matado Y esto nos va a devolver más rápido donde queríamos ir Pero ganamos King of Usubin y ganamos King of Usubin Fácilmente ¡Gracias! 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 ¡Nos tenemos que prepararnos el barco antes de aprender lo que está sucediendo! ¡Gracias! 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 Oh Dios mío Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Me digo, adiós tres Quédate conmigo Quédate conmigo Carol, no esto de nuevo Especialmente no aquí Pero ahora Señora Marigold Tenemos una ventana Por favor Tenemos la oportunidad Pero dejadlo Te amo Te amo Te amo Señora Marigold ¡Suscríbete! ¡Jajaja! Que cebollenta la weá Te amo Y ahora sí Bebeja ¿ Por qué? Porque eres un maldito hijo De la verga así que da igual La chica Pica ese mar Qué bueno que tienes 1.600 años de vida. No me digas que se quedó. No me digas, pero cambié mi mente. Gracias, estoy agradecido. Dextra, no ofensa, pero... Ya quedó. ¡Qué bueno! Bueno que pensaba que entonces iba a quedar. Ya estaba pelando ya. No puede ser. Cambié de idea. ¿Quieres algo, no? ¿Quieres un... ¿Quieres algo, amorosa? Están seguros ahora, ¿verdad? Sí. No puedes dejar de preocuparse, realmente. Ah, sí. Es solo difícil creer que ya está terminado. No puedo defender. No puedo defender solo. No puedo defender solo. No puedo defender solo. Ah, yo soy macho de... Pimperadores... Griffins, bucks, say... Pero no de la cinta. Tú y Ciri necesitan mi ayuda. Y estaré a tu lado. ¿Es así que imaginas cosas? No, me imagino que estaría en el barco con el resto de ellos. Y tú estaría en el barco. Puedo citarle un handkerchief, tal vez. Espero que no te desesperes, que las cosas se han ido diferente. Bueno, dicen que Kavir es muy agradable este año, pero me prefiero a ti. No te sorprendido. Yo también soy muy agradable este año. No te desiguales. Podemos ir ahí un día, cuando está todo el mundo. Podrías seguir siendo un corpito. ¿Cómo ves nuestro futuro? Un montón de niños. Oh, no. No te vas a salir de eso fácilmente. Te pregunté una pregunta seriosa. ¿Dónde nos vemos? En, digamos, cinco años. ¿Dónde nos vemos? Me gustaría que viviéramos en la carretera siempre viajando, viviendo en una ciudad pequeña. No sé, prefiero vivir en el presente. Me gustaría que... Quiero que nos sigamos, viviéramos en la carretera, donde nos llevamos en la carretera, donde nos llevamos, sabes, un mes aquí, un año allí. Sí, me olvidé que no eres el tipo de que se descanse. Eso es verdad. No me estoy acostumbrado a lugares, solo personas. Sentar. Me encantó este Geralt, ¿sabes? Esto lleva este Geralt. ¿Meotrías? El Geralt que no está miedo de abrirme a mí. Díame lo que realmente se siente, lo que quiere. Lo que quiero. Ajá. Una otra cosa. Ajá, ¿qué es lo que quiero? Una cosa más. Yo lo sé, le dicen. Eso, por fin. Por fin, va a pagar con carne. Ajá, ¿qué es lo que quiero? Después de todas las ayudadas que tuvimos que hacerle, mínimo. Que Geralt se lleve algo. Más encima, el pobre está desnutrido y herido por todos lados. ¡Vá a pagar con carne! ¡Vá a pagar con carne! ¡Vá a pagar! H L A K B R H Lackba No es sentido Es Koe ¿Qué esperabas? Bueno chicos, Triss ha sido nuestra y será nuestra Gracias Geralt por esto y por lo que dijiste en la puerta ¿Qué esperabas? Debería haber dicho mucho antes Entonces... ¿Qué pasa ahora? Me preocupa que es un poco más tarde para que el día más feliz ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Un día Sí... En algún lugar... En la ruta y la dale Es un mundo cruel que vivimos Es difícil hacer planes Es difícil de invertir en ellos Es difícil de invertir en ellos Aunque puede que lo que quieras O sea, malo Es difícil ¿Qué esperabas? 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 ¿Acabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que esperabas... Entonces, supongo que te veré, Witcher. Te amaré, mucho. Te amaré también. Te amaré también. Te veré aquí. Y tenemos que seguir buscando a Chris. Men's fragrance, acrid sweat, and chestnut balm for aching joints. Deekstra. Ah, those witcher's senses. Can't hide a damn thing from you lot. Same seems to be true for you. Will you ever leave me alone? Someday, sure. Once I'm no longer need you. Cuando no te necesite. ¿Qué es lo que trae más? No sé en un momento. Deekstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save, all together? Dunno, didn't count. Thirty, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? Two thousand? Three? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novograd they had us. We were here. But who'll save those in Rimba? Banard? Ard Kareg? Gullet? You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. Who killed Radovid? You that concerned about the mages of the world? Expect me to believe that? Actually, yes. But not because I'm sensitive or it gives me a heartache, true. To my mind, this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. I served Vizimir, Radovid's father. Was his head of intelligence for more than two decades. Together, we transformed Redania. Made it the north's most powerful realm. Any idea what made it strong? It's armies I'd wager. And you'd bloody lose, you idiot. Mass mobilization? Inciting peasants to take up their scythes, straighten them? Where's the art in that? Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science and fair independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern my ass. Radovid the witless I'd say. Will you help me, Geralt? I don't kill kings. I don't kill kings. I don't kill kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra. Might not have heard this. Though I'd find that hard to believe. But Witchers are neutral on principle, so... Oh bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend. And it grows hotter still. Pyres burn in every city. For majors great and small. Your female friends included. For nonhumans. For witches soon. Is that the north you espouse? The north you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest. I understand. To slay a king. It's not exactly some bloody necker contract. You think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history. Instead of riding it's current to hell. You come find me. At the Passaflora. In the Garrod. I'll be waiting with my mates. I'll think about it. So long, Geralt. I'll be waiting. I'll be waiting for you. There's no doubt about it. You're still still. I'm sure you'll? Let's go. Just a minute. There's no doubt about it. The Jedi. I'm calling you. He's burning himself. Voy a bajarla hasta acá Porque ya me alargué muchísimo Muchísimo Pero Una consecuencia mortal Xpernir 14 Podría tomarla la verdad Pero no en este momento Ni en esta oportunidad chicos Así que eso Gracias por verme Denle dedos arriba a mi video Suscríbanse a mi canal Acá arribita o acá arribita Déjenme comentarles debajo del video Y muy buenas gracias Muy buenas gracias Tengan una buena noche Tarde, día o no sea Descansen Tarde, día o no sea Tarde, día o no sea No, no sea